Alison Becker, el portero de Brasil, se ha ganado la admiración de miles de aficionadas no sólo por su talento futbolístico, sino por su atractivo físico. Muchas mujeres adoran su barba, a sus ojos y su singular belleza en el campo ha deslumbrado a más de una aficionada al deporte rey o no tan amante del mismo. Debido a la fama que ganó, se filtró en las redes sociales un video íntimo supuestamente del guardameta en donde aparece completamente desnudo en algún vestidor. El audiovisual ha causado revuelo en las redes sociales y sus atributos han recibido decenas de comentarios positivos de muchas personas. Mira el video aquí, https 2 puntos barra barra twitter punto com barra somtimesalso barra status barra 1014786502910410752.